Hola Queeneros, hola Queeneras, espero que se encuentren muy bien. Hace poco se difundió un pequeño video que reguarda a Queen más Adam Lambert. En él se ve a Brian, Roger y Adam sobre el escenario del Rhapsody Tour y teniendo como fondo la versión en vivo de Fat Bottom Girls. Y luego aparece una escrita que dice así Queen más Adam Lambert are coming to rock one of the world's iconic landmarks. Lo sé, mi inglés es asqueroso, pero si nos vamos al traductor de Google porque soy así de cutre, la traducción sería algo así Queen más Adam Lambert vienen a rockear en uno de los hitos icónicos del mundo. Y luego aparece una fecha, 28 de septiembre del 2019 y una etiqueta el hashtag PowerTheMovement, potencia el movimiento. Mucha gente se preguntó qué significaba todo esto y en especial esa fecha. ¿Será que ese día chocará un asteroide con la Tierra? John Deacon hará una conferencia de prensa? Brian May se rapará la melena? ¿Roger Taylor volverá a travestirse de Rogerina a sus 70 años? ¿Maluma y sus canciones finalmente dejarán la faz de la Tierra? Pues no, la respuesta llegó pocas horas después de ese primer anuncio y resulta que Queen más Adam Lambert hará una presentación en Nueva York específicamente en el Central Park, uno de los lugares más significativos del planeta. Uno de los pulmones verdes más importantes no solo en los Estados Unidos sino del mundo. Queen más Adam Lambert serán los protagonistas del evento Global Citizen Festival que se realizará ahí, en el icónico parque de la Gran Manzana en septiembre. Debemos tener en cuenta que el Global Citizen Festival es un festival de música que se está llevando a cabo desde el 2012 y que es organizado por la Global Poverty Project, el proyecto global de la pobreza, una organización que tiene como meta acabar con la pobreza extrema en el año 2030. Ya muchos saben lo que yo pienso de estas organizaciones en general, lamentablemente a mí me dan la sensación de ser entidades más de lucro que de ayuda y que lo único que buscan es su beneficio personal. Pero esta es solo una opinión, cada uno puede pensar lo que quiera. Esta nueva edición del Global Citizen Festival contará como atracción principal a Queen más Adam Lambert, los cuales llevarán el Rhapsody Tour. Y también ya se ha confirmado la presencia de Alicia Case, Farrell Williams, One Republic y Karol King. Una curiosidad del Global Citizen Festival es que tiene en sus filas a Chris Martin, líder y cantante del grupo Coldplay, que en el 2015 fue elegido para desempeñar por 15 años, es decir hasta el 2030, la labor de curador del festival, una especie de director artístico de la misma. Otra novedad para los fans de Queen de esta edición del Global Citizen Festival es que uno de los presentadores del evento será nada más y nada menos que Rami Malek, ganador del Oscar a Mejor Actor por Interpretar a Freddie Mercury. Así que ya lo saben, este 28 de septiembre del 2019, Queen más Adam Lambert hará una presentación en el Central Park, en Nueva York, para poner su granito de arena y luchar contra la pobreza extrema en el mundo. Y uno de los presentadores del evento será Rami Malek. El año pasado este evento fue transmitido en vivo tanto en streaming como en la cadena MTV. Esperemos que este año sea igual para poder disfrutar en vivo de estos muchachones. Y después de haber cumplido y festejado sus 70 años, Roger Taylor, Mr. Baquetas, hizo algunas interesantes declaraciones para el tabloid Mirror. Una de ellas fue la siguiente, Se necesita tener la capacidad de vivir cada día divirtiéndose, porque si no te diviertes, pierdes. Y esto no hace más que confirmar el estilo de vida y la personalidad a la que nos tiene acostumbrado Roger Taylor. Una persona que dentro de Queen fue la que más siguió esa línea de la rockstar. Una persona que podía disfrutar con su trabajo de músico, pero también de los placeres de la vida. El famoso sexo, drogas y rock and roll. Pero así como Roger no puede ni quiere desligarse de esta vida divertida, también hay momentos en que se vuelve un poco más filosófico, más pensador. Y puede soltar frases como que la vida es un viaje, que sabe que el suyo está acabando, que es consciente de que todo a un cierto punto debe terminar, y que cuando envejeces, pensar en la muerte se vuelve más frecuente. Roger nos dice que cuando ese momento llegue, espera que sea una cosa rápida e inesperada. Y al mismo tiempo nos dice que así como a un veinteañero la idea de morir no le asusta, lo mismo debería ser para los demás, a cualquier edad. De las muertes recientes en el mundo de la música, a Roger le afectó mucho la de David Bowie, el duque blanco. Como sabemos, el gran Bowie se encontró con Queen en 1981, y gracias a esa colaboración nació Under Pressure del disco Hot Space del 1982, una joya musical que para mí se encuentra en el top 5 de las mejores canciones de la reina. Y también debemos tener en cuenta que en aquella ocasión, Roger Taylor se convirtió en el negociador oficial entre Queen y David Bowie, y que cuando la canción estuvo amenazada de no salir a la luz, fue Roger el que viajó a los Estados Unidos para hablar con Bowie, su ídolo, y encontrar una solución que deje contento tanto a él como a Queen. Y obviamente en el entretiempo nació una muy buena amistad entre Taylor y Bowie. Gracias a esta amistad, Roger convenció a David para que Under Pressure finalmente se publicara, y yo sinceramente creo que de no ser por ese detalle, es muy probable que Under Pressure jamás se haya publicado, y de consecuencia nos hayamos perdido esta joya musical. Como verán, a veces el talento es importante, pero no lo es todo. A veces algo tan básico como cultivar una amistad te puede abrir muchísimas puertas. La amistad entre Roger Taylor y David Bowie facilitó las cosas, y a las finales Under Pressure salió a la luz. Por eso es comprensible que en esta pequeña entrevista para el Mirror, Roger nos diga algo como esto, David Bowie siempre fue mi héroe, lo consideraba un genio. Al inicio cuando murió no podía creer que ya no estaba más. Fue difícil aceptarlo y no me di cuenta del coraje que tuvo para afrontar su final. Ha sido una persona extraordinaria, y lo que más lamento es no haber colaborado con él. Hubiera sido fantástico, pero no sucedió, nos dice Roger. Unas declaraciones muy sentidas de Roger Taylor, pero lo que me llama la atención es que hace poco le hice un video por su cumpleaños, diciéndole entre otras cosas que no se muriera nunca. Y acto seguido, Roger habla tranquilamente de la muerte en el tabloid Mirror. ¡Qué cara dura eres Roger! Y volviendo a la actualidad y a los conciertos de Queen más Adam Lambert, Roger nos dice lo siguiente, Unas palabras que tirarían por tierra las declaraciones de Brian May que decían que el Rhapsody Tour iba a ser la última gira de Queen más Adam Lambert. ¿Será que Brian lo decía únicamente por la figura de Lambert? ¿Será que los conciertos podrían continuar con otro frontman? No soy partidario de las especulaciones, pero si Brian me dice una cosa y Roger otra, creo que es normal y justo que me haga ciertas preguntas. Veremos qué pasará más adelante, por lo pronto esperemos que finalmente incluyan a Latinoamérica en esta gira, porque hay muchísima gente que no ve la hora de rockear con Brian, Roger y Adam. Gracias por ver el video, díganme lo que piensan de la futura presentación de Queen más Adam Lambert este 28 de septiembre en el Central Park de Nueva York, como parte de la Global Citizen Festival, de Rami Malek como presentador, y de estas declaraciones algo filosóficas de Roger Taylor reguardo a la diversión, a la muerte, a su amigo David Bowie y a los conciertos en general. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.